La tormenta de lluvia y granizo deja en Chipiona casi 40 litros de agua en los dos últimos días. La orquesta Speculum Rotae llenó el sábado el chusco de versiones de villancicos tradicionales adaptados para la formación de plectro. La hermandad del Pinar anuncia que la tradicional Versa Chipionera se celebrará el 3 de febrero en La Concha. El espectáculo de magia, Castañas en el Oeste, ha abierto hoy el programa de Cultura y Fiestas, Vacaciones de Navidad para los más pequeños. La madrugada del pasado 25 de diciembre dejó en Chipiona un total de 29,5 litros de agua por metro cuadrado en un periodo de 12 horas. Así lo ha comunicado Protección Civil de Chipiona. La tormenta, acompañada de lluvia y granizo, ha ocasionado que algunos agricultores de la localidad hayan visto afectadas sus explotaciones. Ello también ocasionó el desbordamiento del arroyo del Pinar, afectando a la calle Delfín en la zona de las Tres Piedras. Según informa la policía local, hasta el lugar se trasladaron los servicios municipales del Ayuntamiento de Chipiona, así como el delegado responsable del área, Rafael Pastorino, para proceder a la limpieza del arroyo con maquinaria municipal, descongestionando el arroyo y evitando así daños mayores. En cuanto a la madrugada del día 26 de diciembre, se han recogido un total de 9 litros de agua por metro cuadrado. Por lo tanto, los dos últimos días han dejado casi 40 litros en la localidad. El chusco se llenó de sones navideños el pasado sábado día 23 con un concierto de Navidad que ofreció la orquesta de Plectro Speculum Rotae. La actuación de la orquesta de Pulso y Púa Roteña, que tuvo lugar a las 9 y media de la noche, ofreció un amplio repertorio navideño integrado por temas clásicos, contemporáneos y versiones de villancicos tradicionales adaptados para la formación de Plectro. El programa estuvo compuesto por el vals brillante y la traviata de Verdi, Coppelia de Delibes, Canon de Pachelbel, Aleluya de Leonard Cohen, el Ave María y la marcha Kadetki de Jonan Strauss. Además de los villancicos, esta noche nace el niño, el tamborilero, campanas sobre campanas, la primera Navidad, Dime Niño, Noche de Paz y La Huella. Las actuaciones de la orquesta Speculum Rotae con instrumentos de Plectro se combinan con narraciones de detalles de cada obra. Se hace de una forma didáctica para que los asistentes tomen conciencia del esfuerzo que se hace por mantener viva una de las vertientes menos conocidas de la tradición musical gracias a la gran herencia y vitalidad de los instrumentos de pulso y púa. La hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar celebrará la tradicional berzachi pionera el próximo sábado 3 de febrero a partir de las 2 de la tarde. La hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar ha anunciado que esta 37ª edición se celebrará de nuevo en los salones de La Concha, en carretera de Sanlúcar. La hermandad pretende con esta cita anual promover la convivencia en torno al típico plato de la cocina local, acompañados por la buena música y obtener unos fondos que irán destinados a la obra social de la hermandad. El espectáculo de magia, marionetas y animación Castañas en el Oeste ha abierto hoy el programa de actividades para las fechas vacacionales navideñas para los más pequeños, puesto en marcha por las delegaciones de cultura y fiestas del Ayuntamiento de Chipiona. El ciclo denominado Vacaciones de Navidad continuará mañana miércoles, día 27 de diciembre, con el espectáculo de marionetas Magicoco. El jueves 28 y el viernes 29 se han programado dos cuentacuentos, el primer día El Bosque de la Navidad y el segundo Cuentos de Navidad. Todo ello se celebrará en la Plaza Pío XII a las 12 de la mañana. A ello hay que sumar el día 3 de enero la recogida de cartas de los más pequeños por parte del cartero real en la Plaza Pío XII a las 12 de la mañana y el 5 de enero la Jornada de la Ilusión con el acto de recibimiento y entrega de las llaves de la ciudad a sus majestades los Reyes Magos a las 12 de la mañana y la Gran Cabalgata que partirá a las 6 de la tarde.